...te permíteme dar la gracia y, perdona un poco este trazo, y es muchísima vez por estar aquí, que además es una pasión especial para la asociación de amigos de la biblioteca, porque comenzamos un año, 12 años todos, que supone un ligero cambio en la estructura, la formación de científicos de encuentros, y queremos simultanear las dos años. Antes sabéis que siempre eran en Redundela, ahora este año se decidió ampliar el ámbito de actuación, con lo que se supone que se va a salir permeada la gente, y va a estar todo y todo eso. Entonces, hoy coincide que la primera reunión de este tercer año, la vamos a tener aquí, iba sobre Europa, que en principio es un tema que nos interesa todo, y este señor va a intentar, quizás, explicarme pues esta pregunta identitaria que siempre, ¿no? ¿De dónde somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué? ¿Cuándo? Entonces, por no hacer esto demasiado exceso, ¿qué es la primera reunión? Pues que es profe, que es historiador, que tiene mucha historia, y podemos seguir o comportar que una persona muy especialista en el mundo del románico, por ejemplo, o que una caminante, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido porque hay mucha gente que ya lo conoce, pero no va a aportar nada nuevo, y la que no lo conoce, directamente él os va a deslumbrar hasta que os cuente. Pero sí, por dar una pequeña pincelada, a mí me recuerdo, si me permitís la licencia, de ser rojo, hay un paisaje muy conocido, en el que Watson se queja de que no se espera nada. Y Hall le dice, no, tú, vente, el problema es que no observa. Pues David cumple esa función un poco de observar, de analizar, de dejar, de descubrir e intentar con todo eso conseguir una estructura darle sentido a la realidad que percibe, ¿no? Vamos a estar de acuerdo o no con lo que diga, pero sí es meritoria esa capacidad, ¿no? Bien, intentar comprender el mundo y la historia, ¿no? Y con esto hay un discurso que ahora, pues solo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Veo que te llegó la cesta de Navidad. Sí, íntegra. No, no has escatimado. Eh, 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 guay, ¿te quita la cosa? Eh, lo primero, eh, eh, igual en otra cosa, eh, matasco, sí, ya, ya se iba a venir, y, bueno, es, eh, el mito, vamos a hablar de los mitos, el mito del trato de Morda, por Cés, ¿eh? Un mito clásico, pues nada, está ahí. Ah, bueno, y después me hizo mucha gracia lo de, que venía, eh, comentando con Dulce, una amiga, yo represento Dulce, eh, una amiga, la tropa aquí de Andela, y, 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 y es licenciada en, en filosofía, con lo cual me viene muy bien, o sea, que ha sido una invitación interesante. Eh, pues me, 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 me comentando lo de, o sea, mi ciudad, se asocia con quien le peta, pero en esta sociedad somos socios por la fuerza. Seguro he ido creciendo, me parece darme cuenta que soy socio por la fuerza de muchas clases, bueno, no digo lo que es, porque no quiero ofender. Muy pronto me hice socio, eh, mi ciervo, socio de una iglesia. Más tarde me asociaron a una escuela, me hice socio de empresarios, trabajando para ellos, en el ejército, la que ya había a mí. Pude ser socio de generales, todos en el mismo cabo, ellos arriba y abajo. Y en ninguno de estos casos, a nadie se ocurrió, pues soy el interesado, pero también, de donde venimos y a donde vamos. Hablamos de una religión, hablamos de una nación, hablamos también del equipo de fútbol, hablamos de una raza, hablamos de un sistema educativo, hablamos de un sistema político, de un sistema empresarial, etcétera, etcétera. Todo eso nos viene dado y el mejor de los casos lo aceptamos sin problemas y en el peor de los casos, que podría ser yo, por ejemplo, pues a partir de una cierta edad eso te va generando problemas de, bueno, ya está describiendo su obra, pero realmente muchos de estos judíos centroeuropeos no se sentían, digamos, miembros de pleno derecho, miembros de pleno derecho de esos países donde envían, por ejemplo, el Imperio Ostro-Húngaro. No sé si habéis visto la película Carros de Fuego, la de los atletas, los dos protagonistas, además a de muchos reales, los dos protagonistas, uno es pastor protestante que corre para, como dice él, alamar a Dios, ensalzar a Dios, y el otro es judío, es Harold Álvarez, se fue Checos, etcétera, ¿qué podemos ser? Y dijeron, ¿qué votemos? Con lo cual, después vinieron nuestros amigos los nazis y se cargaron, exterminaron a los padres del invento, que fueron estos intelectuales. Así que, cuando la tecnología se da al nuevo Dios, yo no voy a pasar mal, me llevo muy bien con ella. Bien, ahí lo tenéis, es una entrevista que le leí hace unos días, y aparecía esa imagen, tenéis ahí un año, y si os fijáis, eso que está ahí al fondo son las murallas del Kremlin, es más, encima de aquella torre todavía se ve una estrella roja. Es Vladimir el Grande, que no es Putin, Putin es este, está aquí, dando el discurso, Vladimir el Grande se considera el primer rey ruso que trajo el cristianismo a esas tierras. Putin ahora tiene un problema, porque, bueno, yo creo que este hombre tiene un problema, lo tiene, lo resuelve fácil, porque este año se conmemora, se tiene que conmemorar el centenario del comunismo. Entonces, pues a ver cómo hace, presentada como Juana de Arco, mito de la nación francesa, uno de los mitos de la nación francesa, quemando a un extranjero, a un islamista, bueno, no un islamista, a un musulmán, porque hay que reafirmar los valores patos, ¿no? Tanto el cristianismo como el... Turquía, o la patria, ¿no? Turquía, no es otro idiomas, tiene bastante creencia en el progreso tecnocientífico como una manera de conseguir la felicidad, a través de, quién sabe, la inmortalidad. Bueno, España está en el 686, aunque como dice la encuesta, aunque el 75 más o menos por ciento de los ciudadanos españoles se consideren católicos, ¿eh? Se consideren católicos y, embargo, hay bastante creencia en la tecnología, en el progreso tecnocientífico por parte de los españoles. Más interesante me parece, bueno, esto me parece interesante, más interesante más, me parece la segunda pregunta que se le planteaba a la gente. Hay que creer en Dios para tener una moral y aquí efectivamente, esto ya me cuadraba más, un país como Pakistán, el 99 por ciento, dice que sí, que hay que creer en Dios para tener una moral. Estados Unidos, un 53 por ciento, tampoco lo veo mal, ¿eh? Es decir, además, están convencidos de que tiene que llegar el apocalipsis. Por lo tanto, el del 53 por ciento lo veo bien. Y España, pues, hombre, tampoco me sorprende el 19 por ciento. Igual me esperaba un poquito más, pero no, porque realmente la religión católica, al ser, y volvemos a lo de antes, una religión más de cara afuera que de cara adentro, no es como los protestantes, más que nada es algo social. Bueno, bien, bueno, es un poco largo, pero es muy interesante. Pero seamos precisos, me gustaría encontrar las palabras más sencillas y más rigurosas para responder a su pregunta. Bueno, esto es un libro de preguntas, una de las entrevistas que le va haciendo una escritora francesa, y Lore Atler, bueno, pero es francés, es el libro, y el va con esta. Seamos precisos, me gustaría encontrar las palabras más sencillas y más rigurosas para responder a su pregunta. Si alguien me dice, soy un artigo absoluto, para mí toda idea de trascendencia es una broma pesada romántica. Si alguien me dice que cuando suena el teléfono a las dos de la madrugada para decirle que su hijo acaba de matarse en un accidente de coche, es la pesadilla burguesa, créame. ¿Sabe que sentirá un dolor atroz, pero sin ningún significado místico o misterioso, ante ese hombre o mujer, yo me cae? He conocido a personas así, no a uno. Sedamente los grandes científicos de MIT, de Cambridge, de Berkeley, Stephen Hawking, por ejemplo, nos demuestra que pueden vir en una silla de ruedas, con dos dedos, con las puntas de dos dedos, los metacarpos que se mueven, y una voz electrónica y ve. Su pensamiento está en el extremo del universo. He ahí la grandeza del hombre. El pensamiento lo conoce bien. Pero cuando suena el teléfono, pero cuando suena el teléfono, la mayoría de los seres humanos se ponen a lanzar a la hilos y a solticar a Dios. Bueno, si alguien me dice, creo en esto o en aquello, para mí existe algo trascendente, para mí existe el misterio último de la creación. Eso también son perfectamente capaces de comprenderlo. Lo que no puedo aceptar es a los que dicen, la cuestión ya no tiene importancia. En el fondo, ¿para qué hablar de ella? Me parece que si esos ganan la partida, si efectivamente nuestra cultura, nuestra sensibilidad, el contexto de nuestro ser, se vuelve, no ya irreligioso, en absoluto, ni ateo, lo que en sí ya es muy grave y trágico, ni religioso, sino una especie de Hitler, ni idea, Dios, ni idea. Una cultura en la que, como se desprende de una encuesta reciente, los diez ingleses inmortales serían, en primer lugar, y con gran ventaja, de Ibeca. En el quinto puesto, si es esto, y Dermin novena. Entonces, si las cosas están así, una especie de secularización, de vulgarización extrema, entonces, de verdad, creo que ya no podemos producir obras de primera categoría, ya que las producamos de igual. ¿Vale, ya vas a darles? Nueve décimos de nuestro arte y de nuestra arquitectura tienen un tema con un trasfondo religioso, ya sea la Misa Solentis de Beethoven, la música de Bach, o bien nuestras catedrales, nuestros edificios, nuestras ciudades, nuestras leyes, etc. Si me dicen, eso ya no importa, si ya no vale la pena reflexionar sobre lo que Dostoyevsky llama, la única cuestión determinada. Eso no importa. ¿Eh? Por tanto, es que seamos existentes sobre todo ello. Si me dicen, eso ya no importa, si ya no vale la pena reflexionar sobre lo que Dostoyevsky llamaba la única cuestión, la de la existencia o resistencia de Dios, o intentar encontrar metáforas formales para expresarlas, entonces, realmente, creo que entramos en lo que llamo un epílogo, jugando con esa palabra, lo que viene después de la palabra, después del lobo, en el principio, era la palabra, la palabra, por favor, bien pudiera ser que al final sea el ridículo, tal vez estemos entrando, pues, en una gran época ridícula. y ahí tenéis, para escapar a cara de esa época ridícula, yo, ahí sí que estoy con Steyner, no hay otra solución que leer, que leer. Aplausos, 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 no sé si me ha hablado un poco, o por lo rindo, a qué hora cera, a diez, que era la solución, o por lo rindo. Gracias.